Bueno, simplificar una fracción. Por ejemplo, 30 partido 12. ¿Cómo se simplifica? No. Yo lo siento mucho, pero 30 es. 2 por 3 por 5 yo los factorizo y 12 es 2 por 2 por 3. 2 con 2, 3 con 3. Entonces es mucho más rápido y más efectivo. Como ya sabes, factorizar números te sirve para factorizar y para seguir practicando la factorización y tardas mucho menos. ¿Sí? Bueno, si yo te doy un medio, dos tercios y cuatro sextos, cinco sextos, ¿cómo se reducen las fracciones a común denominador? Pues muy fácil. Se hace el mínimo común múltiplo de los denominadores, que es 6, y se buscan fracciones equivalentes a estas que tengan el 6 en el denominador. 6, 6, 6. El número del demonio. Para encontrar una fracción equivalente hago 6 entre 2, 3. 3 por 1, 3. Aquí, 6 entre 3, 2. 2 por 2, 4. 6 entre 6, 1. 1 por 5, 5. Suma y resta de fracciones. Pues, tú ya sabes suma y resta, ¿no? Lo que vamos a hacer es un ejercicio gordo. ¿Vale? Lo más gordo que te pueden poner, que es 7 tercios menos un medio, menos un cuarto más dos sextos. menos dos tercios más un medio, menos dos cuartos más, no, vamos a poner menos un tercio. Entonces, puedo ir haciendo el interior de cada paréntesis. ¿Vale? Amanda, ¿te pones a hacer lo tuyo, por favor? Jorge es muy capaz de hacer lo que tiene que hacer. Y la respuesta a la pregunta viene en el libro. ¿Vale? No lo he encontrado. ¿Vale? Muy bien, vuélvelo a buscar. Es muy fácil que alguien te haga las cosas. ¿Tú quieres que yo te lo haga? Y tú te pones a jugar. Pero tú quieres que yo te haga los ejercicios. Yo te los hago. Si quieres. Pues si no quieres que te los haga, hazlos tú. Lo que no puedes es decir que no está cuando no lo has buscado. Bueno, mínimo con múltiplo de 3 y 2 es 6. 6 entre 3, 2 por 7, 14. 6 entre 2, 3 por 1, 3. Mínimo con múltiplo de 4 y 6. 12. 12 entre 4, 3 por 1, 3. 12 entre 6, 2 por 2, 4. Mínimo con múltiplo de 3 y 6. Mínimo con múltiplo de 3 y 2, 6. 6 entre 3, 2 por 2, 4. Y 6 entre 2, 3 por 1, 3. 12 entre 4, 3 por 2, 6. 12 entre 4, 4 por 1, 4. Ahora puedo operar cada paréntesis. Quedaría. Se pone el mismo denominador y se operan los numeradores. 14 menos 3, 11. Menos. Partido 12, 3 más 4, 7. Menos, abro paréntesis. 6 en el denominador. 4 más 3, 7 en el numerador. Y aquí queda 12 en el denominador. 6 menos 4, 2 en el numerador. ¿Cuál es el mínimo con múltiplo de 6 y 12? 12. Yo hago en un paso. Hago fracciones equivalentes y en el otro opero. Y así voy quedándome cada vez con menos. 12 entre 6, 2 por 11, 22. 12 entre 12, 1 por 7, 7. 12 entre 6, 2 por 7, 14. Y 12 entre 12, 1 por 2, 2. Me queda 15 partido 12 menos 12 partido 12. 12 en el denominador y 15 menos 12 es 3. Al final, si se puede, como en este caso, hay que simplificar. 3 doceavos es un cuarto. ¿Vale? Y esto es lo más difícil.